¿Qué carteles tú? Espérate Espérate, ¿qué carteles aquí? ¿Me podéis traducir? Chayanne, Talula, Ramón Amamos Al take care, no sé qué es Teofil Antitofit You han hecho un trabajo Un buen trabajo, por favor ¿Qué es take care? ¿Qué es take care? Take care Me dice Alan, todas las series haciendo un faro Podría ser más original, ¿no? Es que es un faro mágico De Minecraft, a ver, bobo A ver, ¿cómo te digo esto? Bobo, ¿qué eres bobo? Pues lógico, y en todas las series Vamos al Nether, podría ser más original Pero es que es el Minecraft Es el Minecraft Cuídate, ah, que me cuide Dicen, que tengan cuidado, ay Dios mío Esto es que tengamos cuidado Háratele al bobo, tú Háratele al bobo Háratele al bobo Me dice, ¿sé más original? ¿Y en todas haces un faro? Pues chico Pero si en cada Y en cada casa Una casa En cada temporada Una casa diferente Con diferentes cosas ¿Qué tal? También hago una casa árbol No, ¿a qué? Este es más original En todas las temporadas Haces una puerta Pues claro Pues es el Minecraft Nada, me voy a jugar a la Among Us No, es que en toda Siempre estás buscando Al, al, al Al asesino en Among Us Pues es que es la Among Us Tú eres bobo ¿Qué te pasa? ¿Quién es el tonto? ¿Quién ha dicho el tonto este? Ay Dios mío, ¿quién es? Espérate, que lo voy a bloquear ¡Por bobo! Ah, ya lo he perdido Ha tenido suerte el bobo, eh Ha tenido suerte el bobo Bloqueármelo, eh Voy a ser más tonto Y también en todas las temporadas Bloqueo un bobo Esta vez Tú Venga Ahora vuelves Un bobo Madre mía, tú Lo que hay que aguantar Subimos Ok, chavales Estamos aquí Eh...